Terán, una población de Tuxtla Butídez rica en costumbres y tradiciones, saldrá nuevamente en este 2023 con su caravana, por el Día de Muertos. El primero de noviembre, que es miércoles en esta ocasión, a las 7 de la noche, se inicia con la caravana. Es un recorrido que hacemos a través de las calles de Terán. Inicia en la quinta norte, a un costado del mercado de Terán, más popularmente conocido. Y terminamos en la segunda, en la segunda poniente. Los niños van pidiendo dulces en todas las casas que encuentren abiertas, que encuentren con recibimiento, con altares. Acá la mayoría de la gente se prepara, abre las puertas de las casas. Tía Toyita, abuela de los organizadores Este Simojo del Chiapas, comentó que a pesar de no ser originaria de Terán, apoyen esas tradiciones, que se han mantenido y reforzado con la nueva propuesta, para salir a pedir tamalito, como acostumbran en esta comunidad. Pedían tamalito, pedían calabacita. Primero echan calabacita tía, o tamalito. No dulces como ahora, que eran dulces, no. Antes eran tamales, calabaza, atolagrios, y querían dar las lentes. El atolagrio también se utiliza. Hay unas partes que hacen chocolate, otras café, para esperar. Son nueve mis nietos, entonces a ellos les gusta, y yo los animo. Yo los animo en todo santo. Esta tradición, nace como idea de los Jonapá, una incansable familia promotora de las tradiciones y costumbres originales de Terán, que con el paso de los años, incrementó la cantidad de personas que los acompañan. En este año, se esperan miles. Y empezamos a obtener, a disfrazarnos, primero como podíamos. Primero maquillándonos, nada más con una tela encima, si tú quieres, de fantasma, una máscara que compras por 15 pesos. Y de pronto, nos llamó tanto la atención, y llegaban tantos niños a la casa de mi abuelita, de la señora Victoria Jonapá, que dijimos, nos vamos a producir mejor para el siguiente año, y ofrecer algo más bonito, algo más vistoso, un altar más grande en la casa de la abuela. Cooperemos, nos disfracemos mejor, y ya realmente nos vestimos con una temática. En este año, la temática de esta caravana serán los alebrijes, y al finalizar el recorrido, se realizaron un concurso de disfraces, por lo que invitaron a la ciudadanía para que asista a este evento también artístico. El año pasado llegaron 2,500 personas. Tuvimos 2,500 personas aquí en Terán. No esperábamos más que a mil, pero yo creo que después del COVID, y ya sin el miedo de la gente, empezó a buscar este terán. Comienza a las 7 de la noche el recorrido, aproximadamente a las 9 de la noche estamos en la parada oficial, donde vamos a tener tarimas, templetes, música, hay algo de cultura y bastante de tradición. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!